Dale Cuando cruzamos miradas Ni por la mente me pasaba Enamorarme así de ti Con este sentimiento De estar contigo de primavera a este invierno Pero se fue haciendo vicio Estaba triste si no era contigo Me sentí enfermo y era cada vez más negativo Únicamente quería pasar el tiempo contigo Cuando dijiste no puedo me aferré Y te enamoré Y hoy somos uno mismo Y cambió mi suerte cuando dijo que la besara No dijo nada Solo sonrió Pero en tantos besos y ninguna palabra No asimilaba la realidad Nada más Para que te digo lo que siento Si puedo cantar exacto Dice mi canción Me salvaste, eres mi privilegio Y se me eriza todo el cuerpo Si cerca escucho tu voz Para que te digo que te quiero Tú mi verdadero amor Y cambió mi suerte cuando dijo que la besara No dijo nada No dijo nada Solo sonrió Solo sonrió Para que te digo que la besara Para que te digo lo que siento Para que te digo lo que siento Si puedo cantar exacto Dice mi canción Me salvaste, eres mi privilegio Que se me eriza todo el cuerpo Y se me eriza todo el cuerpo Si cerca escucho tu voz Para que te digo que te quiero Tú mi verdadero amor No...